Traigo muchas experiencias hermosas que he compartido en esta experiencia misionera en Angola, en Lumeche-Cameia, al interior de Angola, a 1200 kilómetros de la capital de Luanda, cerca de Luena, como ciudad más grande, compartiendo ahí con un equipo misionero argentino, compuesto por el padre Ignacio Copelo, la hermana Alba Alba, y mis amigos, la familia misionera de Serra Echeverría, ahí compartiendo con ellos, la vida en el interior del interior del interior de Angola. ¿Cómo fue el vivir en Angola en este tiempo? Bueno, realmente es el encuentro con una cultura totalmente distinta a la nuestra, donde exige mucho la apertura del corazón para poder comprender la forma de vida, valorarla, no compararla con la nuestra, es muy distinto, sobre todo es una vida mucho más rural, podíamos decir más primitiva en el sentido, no peyorativo del término, sino de la forma de vida, donde la vida gira en torno a la comunidad de día, en torno al fueguito de noche donde se cocina, una economía de subsistencia, de recolección, de pesca, de intercambio de los bienes materiales para la comida diaria, donde las construcciones son de barro, con techo de capín o de chapa en sus mejores versiones, y donde la vida es muy sencilla, donde sí hay mucha, podemos decir, falta en el desarrollo de la salud y de la educación, no porque no haya infraestructura, sino por falta de recursos humanos, eso conlleva que también haya mucha mortalidad infantil y un promedio de vida que no es tan alto. ¿Cómo nace esta iniciativa para que pueda viajar hacia Japón? La iniciativa nace por un poco el estar en contacto permanentemente con estos amigos míos, de la diosa de Villa María, él es de Montegüey, ella es nativa en James Cray, yo siempre en contacto con ellos, ellos están hace dos años ahí, y la posibilidad de que la mamá de Viviana Echeverría viajaba allá, entonces se dio la posibilidad de acompañarla y de hacer la experiencia misionera.